Rosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net guanatosfm.net Buenas tardes, estamos aquí en la señal de guanatosfm y en su programa en videos mejor. Damos las gracias a Israel que está en los controles y siempre nos da aire. Y esta nos da aire en el buen sentido, ¿verdad? Y estamos rodeados aquí de amigos motociclistas y vamos a platicar de un deporte. ¿Se puede considerar deporte, Mónica? Sí, 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 es deporte, claro que sí. Ella es Mónica del Toro, ¿quién es? Mónix, Mónix. Mónix, Mónix, conocida. Sí. Sí, soy presidenta y fundadora del motoclub Malqueridos Guadalajara. ¿Y por qué Malqueridos? Malqueridos, este, suena Malquerido. Es mal guión ca guión heridos. Ah, ok, ok. Pero lo decimos Malqueridos porque yo estaba en otro motoclub y pues me dieron bye de ese motoclub. Pues andale que se me ocurre este, ¿qué nombre le pongo? Me encantó, me dieron, se te dieron aire. Me dieron bye, te dijeron, ya te queríamos ahí. Está igual que yo aquí, me quieren dar aire. ¿Te quieren dar aire? Ah, pues te contratamos a ir Malqueridos, ¿verdad? Bueno, será tiempo aire, se refiere a tiempo aire, al aire. Así es. Oye, y aquí estamos rodeados de, preséntense ustedes. Bueno, pues mi nombre es Alex, yo soy sergente de armas de motoclub Malqueridos. Mi nombre es Jonathan, alias El Negrito, y yo soy capitán de ruta. Bueno, yo soy Max, capitán de ruta y a la vez barredora. El que anda en esto sabe que es una barredora. Usted tiene voz de locutora, sí. En algún tiempo aspiré, pero nada más para la familia, como todo, ¿no? A ver, platíquenos, vamos a empezar con eso. ¿Qué es barredora? Barredora es una función muy esencial, muy importante. La mayoría de los motoclubs en sus publicaciones, de invitación, ponen, todos vamos, todos regresamos. Pero a veces no es cierto. La barredora es su función. O una motocicleta que falla, la función de la barredora es auxiliarlo. Auxiliarlo, hasta donde se pueda. Obviamente no somos mecánicos, tenemos conocimientos básicos. Una ponchadura, pues, de volada la reparamos. Pero ya una falla mecánica ya a veces es cuestión de que no se puede. y dejamos tanto al motociclista como a su máquina resguardados en algún lugar o se les consigue grúa en su defecto. Claro. O alguien que pueda auxiliarlos para regresarlos a su casa. O sea, se aseguran de que esté seguro el... Que valga la redundancia, sí. Mónica, platícanos, para todo el público y los que somos ignorantes en esto, danos una introducción. ¿Cuántos componen el club? ¿Es club o cómo? Sí, es un motoclub. Hace cuenta que hay motociclistas, hay independientes, hay motogrupos y hay motoclub. Nosotros somos un motoclub 100% familiar. Tengo ahorita en Guadalajara 52 pilotos. Éramos casi... Éramos... ¡Tacos! Eran casi puros hombres. Me iba a decir. Digo, pues, ya estoy acostumbrada que estoy hablando entre puros hombres y ya me dicen que soy hasta medio vato, pero no es cierto. Soy una dama y bien dama. Tengo 52 pilotos, entre ellos dos mujeres, sin contar su servidora. Y en Ocotlán, tengo ya apertura en Ocotlán, están prospectando 25 malqueridos. Y en Culiacán, Sinaloa, tengo 12 malqueridos. Ah, muy bien. ¿Cómo inició esto? ¿Hace cuánto iniciaste? Tenemos justo el año, el 17 de julio. Ah, no sé, recién. Es nuestro aniversario. Lo vamos a festejar por si gusta. Siri, todos son bienvenidos el 5 de agosto. Menos uno. Menos uno. En una cervecería muy famosa aquí en Guadalajara va a ser el aniversario. Iniciamos malqueridos porque digo que me corrieron del otro motoclub. Inicio yo con malqueridos nombrándolo porque a mi papá le gustaba mucho la canción de Javier Solila del malquerido. Entonces, yo quedé con mi papá escuchando esa canción y yo escuchaba que lloraba. Y mi papá le fascinaba muchísimo esa canción. Cuando me corren, yo con el sentimiento dije, malqueridos. Y le puse malqueridos por nombre de legales por el registro. O sea, tú eres la fundadora. Sí, yo soy la que empezó todo este guateque. ¿Y cómo te tratan los muchachos? Me chiquean demasiado, la verdad. Creo, son unos caballeros todos. Uno de los requisitos de este motoclub, porque es fundado por una mujer, es el respeto. El respeto tanto como para las mujeres que van y tanto para los caballeros, porque también hay mujeres problemáticas que nada más a veces van a las rodadas a querer volar al marido, al novio. Entonces, debe de haber muchísimo respeto en malqueridos. Claro. Y usted, ¿cuánto tiempo lleva aquí en este motoclub? Yo, de hecho, tengo, apenas voy para más o menos como 10 meses. Yo empecé a rodar por ahí de septiembre del año pasado. Entonces, fue cuando me uní yo a malqueridos. De hecho, este fue mi primer motoclub en el que yo participé. Yo los conocí por internet. Por internet. Ahora sí que hubo una invitación. Me pegué a una de las rodadas. De hecho, fue una que hicimos a Ciudad Guzmán. A Ciudad Guzmán. Entonces, pues, me uní a esa rodada. De hecho, fue mi primera experiencia en carretera. Fue mi primera experiencia en moto. Prácticamente, ahí me... Se oye muy erótico eso. No, no, no. De hecho, no es... No es tan erótico. Acláralo, por favor. Fue, más que nada, aterrador. Créanlo. Sí, porque... De hecho, pues, yo no tenía prácticamente mucha experiencia de manejando moto. Fue mi primera vez de muchísimas cosas. De manejar una moto en carretera. Me tocó lluvia esa vez. Fue toda una experiencia. Pero, bendito sea Dios, tuve la suerte de caer. Yo pienso que en uno de los mejores motoclubs. Me acogieron muy, muy padre. Me recibieron como amigo. También suena sexosa, ¿no? Sí, también suena eso. Sí. Suena bastante erótico, ¿eh? Creo que me estoy metiendo en problemas. Pero, bueno, la experiencia fue muy bonita. Y, pues, desde esa primera vez hasta la fecha, yo soy malquerido de corazón. Muy bien, muy bien. Platícanos cuál es la rodada más larga que han hecho. Sin ser sexoso. Sin ser sexoso. O sea, ¿cuál es la distancia más larga que han recorriado? Tú ayúdame, por favor, que sea seria esta entrevista. No creo. Yo soy el más serio de todos. Creo que soy el más oldies del... ¿Hasta dónde has ido con ellos? Perdón. Con ellos... ¿Qué se puede decir? ¿San Juan de los Lagos? La más larga. Sí, con él sí. Pero él ha ido a... Es que independientemente, ¿verdad? Tendremos experiencia... Tenemos experiencia en solitario, por decirlo así. Él acaba de regresar de una gira de Guaya Fest y se fue... La artística. Platícale, Negrito, ¿hasta dónde fuiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la rodada más larga han sido tres. Santa María del Oro, San Juan de los Lagos y... El lago de Camecuero, Michoacán. ¿Cuál es la más difícil, así que dices... ¿Cuál... Curvas... Sí, 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 sí. Lo más difícil. Agua. ¿Sigues hablando del autismo? Son las... Las de la Monex. Las curvas de... Las curvas de nuestra presidenta. Por eso van todos detrás de mí siempre. Hablando de... Hablando de curvas y demás... ¿Cuál es el camino más difícil? Aprender. Es usted un hombre sabio. Aprender. Es usted un poeta del motociclismo. No me vayan a lugurear, ¿verdad? Pero... Sí... Miren, yo tengo una anécdota y pocos en malquerido lo saben. Bien. Hace un año... Me lancé, ahora sí, como dicen, el Borras, a lo loco. Una rodada en una motocicleta chica. Sí. Fueron 600 kilómetros solo. ¡Wow! Mi primera rodada en carretera, larga. 600 kilómetros de ida y 600 de venida. Yo no tenía pensado convertirme en un biker. Yo era un usuario de motocicleta. Por el camino... Es muy poético. Como una canción por ahí de... Regional. Me encontré con un biker, biker. Y se me ocurrió saludarlo. Y me contestó el saludo. En ese momento decidí convertirme en biker. Sí, ¿sabes cómo nos saludamos los motociclistas en la carretera, no? No. Que hacemos una señal en B. Ah, ok. Y cuando vas pasando de ellos, o sea, les saludas... Hacia abajo. Hacia abajo. O sea, es que te vaya bien y que tus dos llantas estén pegadas siempre al piso. Ah, mira, muy bien. Sí, es todo motociclista. O sea, más entre los choppers, nos saludamos más. Y ahorita ya se está haciendo ya el modismo de toda la gente. Hasta en la ciudad nos saludan. Motociclista con motociclista, quien sea, cilindrada que sea, todo mundo debe saludarse. Y en ese momento que te decidiste, ¿te buscaste al club o ya los conocías o qué? No, lo primero que hice fue... ¿Se encuentran buenos amigos en el club? Dile la verdad. Demasiado buenos. ¿Sí? ¿Por qué lo dudaste? No, no lo dudé. Sí, 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 lo dudó, lo dudó. Dude para encontrar la palabra. Ah, ok. No, no, no. Esto es una familia. Nosotros en el Arbot Biker nos llamamos familia de aceite. ¿Y por qué? Será porque siempre andamos llenos de aceite al meter mano a las motos. Y siempre las tenemos disque limpias. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era? ¿Por qué te pongas nervioso? ¿Por qué es una familia? O sea, malqueridos. ¿Por qué te...? Ah, te saludaron, llegaste y ¿cómo te integraste a ellos? ¿A quién conocías? Yo creo que igual que la mayoría que nos gusta esto, por invitación en internet, ellos publican las rodadas y pues ahí uno ve más o menos... La primera vez es al lugar a donde van. ¿Sí? La gente, obviamente, los componentes no los conoce uno, los compañeros, todo. Y malqueridos tiene algo, algo que muy pocos motoclubs tienen. Desde nuestra presidenta y fundadora, como nuestros sargentos de armas, nuestros capitanes de ruta. A la gente que llega nueva, inmediatamente se ve, se nota, porque se queda uno aparte. Ellos ya se conocen, se saludan, el clásico. Como cualquier grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya te conocen, ¿no? Te saludan, ¿cómo estás, hermano? Y el que va nuevo por primera vez se queda aparte, se queda atrás. Como la escuela, ¿no? El que te quedas en el recreo solo. Cierto. El que nadie lo pela. Y algo muy particular de ellos, me refiero a Monix, me refiero a su mesa directiva, es que van y los integran. No los dejan allá. No, no, no. Los hacen parte, en ese momento los hacen parte del motoclub, de la familia. Pablito, nuestro vicepresidente también. Nuestras secretarias, Mera y Angie. Todos, todos nos encargamos. Tratan de integrarte, que sea un grupo. Sí, 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 sí. Que te sientas a gusto. A gusto, en confianza. Vaya, que te queden ganas de volver el siguiente domingo. Que ansíes, como todos nosotros, que llegue el domingo para rodar. ¿Y son lo que parecen, son rudos todos o...? Digo, como si fuera Lucha Libre. Yo sí, ah, no es cierto. Nada más. Yo dije que era para ellos. Yo dije que era apariencia. Porque sí nos vemos... Parecen rudos, ¿no? Sí, pero la gente... De verdad, si los veo en la calle así... No es cierto, no es cierto. La gente le tiene miedo más, más miedo a los motorratones. A esos les tienen pavor, a nosotros no. Y menos cuando nos ven que van los niños acompañándonos en las rodadas. Pero son gente muy sana, ¿eh? Nosotros sí. Hay de todo. Otra cosa. Plánticales, Múnichs, que es lo que hemos... Hay de todo, hay de todo en los motociclistas. Obviamente, sí, sí va mucha gente manejando con alcohol, con drogas. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero en malqueridos, hemos cuidado muchísimo eso. Ya perdimos a un compañero por cuestiones de eso, de alcohol. Entonces, a raíz de eso, se tomó la decisión muy, muy estricta del malqueridos de no consumo de alcohol excesivo. Obviamente, sí te va a echar una, dos, tres chelitas. Pero tú sabes hasta dónde es el límite para no poner en riesgo porque yo traigo familia. Pero sí hay más motoclub que, la verdad, no respetan todavía esos límites porque no llevan familia, no llevan niños. Y cada quien, cada quien es libre de rodar como les da su gana. Digo, como en cualquier actividad, si vas al fútbol el domingo puedes echarte tus chelas o algo. O sea, eso no se exenta de alguna actividad, ¿no? De hecho, se trata de divertirse porque esto al final es una actividad para divertirse, para relajarse después de toda una semana de trabajo. O simplemente salir de todas tus broncas que traes, ¿no? Porque algo muy bonito que tiene el motociclismo es que te relaja, te hace ver la vida de manera diferente. Cuando tú tienes un trabajo estresante, por lo regular sales a rodar el domingo, te olvidas de muchísimas cosas, te olvidas del trabajo, te olvidas de tus problemas. Hay algunos audios, cosas que dicen en redes sociales, que dicen que cuando tú vas en tu casco, dentro de tu casco, en tus pensamientos, te desconectas del mundo. Entonces, es algo muy bonito que tienen las motos. Lo que es malqueridos también es que tratamos de participar, divertirnos en familia, divertirnos en familia y por eso tratamos de que todo sea dentro de un ambiente sano, libre de drogas, libre de alcohol, libre de todo ese tipo de excesos. Incluso tenemos reglas, las cuales, si alguien se pasa de copas, se le pueden quitar las llaves, se le castiga el parche, se le puede dejar ya sin rodar determinado tiempo o a lo mejor para siempre lo que se puede sacar del motoclub. Todo eso es para evitar, pues, cosas que, como dice Monix, ya nos pasó alguna vez, de volver a perder algún compañero, ¿no? Y cuidarnos, sobre todo, entre todos y a la gente que nos sigue. Es muy loable que se cuiden. Esta ya lo tiene Israel aquí, la producción. Sí. Ah, ok. Vamos a ver aquí unas imágenes y nos ayudan el que quiera. Usted que no ha hablado. Si no, nos van a acusar de racistas. O ya ves, pato, saludos, no nomás eres tú. No, platícanos. Un compañero también, Omar, con la garra de bajadita, que porque negrito y negrito, luego me encantan los negritos. No es cierto, es broma, ¿eh? Es broma. Y de un amigo también. Vamos a ver aquí unas imágenes, ayúdenos a narrarlas, a describirlas. En lo que le pedimos a Israel que las ponga. Un segundo. Oye, déjate, te voy a platicar un tantito mientras ponen las imágenes, que para nosotros es muy importante, este, fíjate, el parche que decimos, esto, nuestros colores. Oye, sí, cierto, ¿por qué hablan tanto del parche? Este, son nuestros colores, es lo que nos distingue como a cada motoclub. Este, nosotros, este, lo, haz cuenta, lo diseñamos, lo diseñamos el parche y es muy importante ganártelo, porque te das de cuenta que entras al motoclub, estás prospectando, te haces prospecto para un parche, ya que te lo ganas en este, en kilometraje que vas a tener rodadas y en tu comportamiento se te otorga este parche. Y es uno de los parches, viendo las imágenes, están ahí, que es este, de las rodadas que hace, muy exclusivas, y muy de nosotros de mal creído, son rodadas masivas, que no son muy comunes en todo Jalisco ni México. Y su servidora se ha hecho un tanto famosa por eso, porque es la primera mujer, este, que lidera caravanas tan grandes, porque normalmente las lleva casi siempre un hombre, pero que veas a una mujer liderando caravanas de 500 motociclistas, es muy raro que veas, porque su servidora la sigue muchísima gente, y te voy a enseñar un poquito nuestros colores, mira. ¿Quién es? ¡Ah! Es que voy a ir a chamarla, ¿eh? Gracias. ¿Te fijas? Este, nuestro parche está... Mal que heridos. Mal que heridos. Son nuestros colores, tu servidora es la que está aquí arriba de la moto, y pues es lo que... ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, la calaverita, ¿te fijas? Ah, ok, ok, ok. Con el paño rojo. Con el paño rojo, ya también me distinguen, de Guadalajara, entonces ya ahorita que vienen mis malqueridos culiacana al aniversario, ya dice culiacán, y a los de Ocotlán, pues ya los de Ocotlán, ya tenemos las tres sedes. Perdón. Bien. De hecho, me decías ahí que dónde estaba Monix, en el parche. La parte de la calavera, de hecho la calavera representa igualdad. Ah, ya sé, por esto que trae. Exactamente, se representa Monix en una calavera, ¿por qué? Porque es, en el mundo biker, la calavera significa igualdad, que todos somos exactamente lo mismo, todos somos iguales. A Monix la caracteriza mucho su paliacata rojo. Entonces, por eso en el parche, Monix está representada por esa calavera, que es ella, representa igualdad, y representa lo que es su esencia en el paliacata rojo. Claro que no, cualquiera puede tener una chamarra de estas, ¿o sí? No. No debería, muchos nada más llegan y creen que un motoclub se conforma de una o dos personas, obvio que no. Un motoclub, para ser un motoclub debe de ser mínimo seis personas, que cosa que ahorita piensan las personas que es una moda, no, no es una moda, es un estilo de vida. Para nosotros, los que realmente amamos esto, yo cuando otorgo esto a ellos, les digo que si no lo sientes en el corazón, no te lo pongas en la espalda, donde siempre lo traes, porque para nosotros, motociclistas de corazón, los que somos realmente motociclistas, amamos esto. Mira, aquí está el logotipo. Sí, ahí está el logotipo. Así que explícalo para el público. Bueno, ahí está el palegate rojo, quiere decir que es la presidenta. Sí, soy la presidenta. La chida de la película. Pero, si te fijas, pues es una calavera, porque yo he batallado muchísimo ahorita en la aceptación de los caballeros, también de las damas, de por qué una mujer está liderando a tantos hombres. Porque, si te fijas, son 50 hombres que tengo pilotos. Entonces, yo quería eso, para que vean que sí se puede. Todas las chicas que quieran, que aman el motociclismo, si se ponen las pilas, pueden lograr lo que yo estoy logrando, con el amor que se tiene, pero se tiene que tener un amor, muchísimo amor a la carretera, muchísimo amor a la velocidad, podente. Mira, esa es una, Negrito, explícale dónde fue ahí. Negrito fue. ¿Te acuerdas? ¿Ciudad Guzmán? Ustedes participen, ¿eh? Sí, ahí fue el primer parchamiento que se nos entregó los cargos desde Ciudad Guzmán. Ahí son varios motoclubes que formaron parte. Ahí en esa caravana llevábamos un promedio de 350 motocicletas que llevábamos a Ciudad Guzmán de aquí de Guadalajara. Eduardo García les manda saludos al programa y saludos al motoclub invitado. Muchísimas gracias, saludos igualmente. Saludos a todos los malqueridos que no podían entrar todos aquí, imagínate aquí en la cabina los 50. Toman posición de One Atos FM. Ahora sí nos van a correr de aquí. Vamos a seguir viendo las imágenes, le pedimos a Israel. Ahí donde, en esa segunda imagen, ¿en dónde están? Bueno, ahorita. Ahí estamos en Ciudad Guzmán. Fue, digo, que la primera vez que a mí se me entregó el cargo de presidenta, porque aquí en los motoclubes debes escoger como un padrino que les decimos nosotros para que te haga el honor de entregarte tu parche, tu cargo. Pero debes escoger a alguien que tenga la experiencia más que tú, que es lo que se trata. O sea, un motociclista que tenga mayor rango, o sea, de experiencias, de que te pueda servir de cualquier problema que tengas, de hablarle y decirle, oye, tengo este problema, ayúdame, ¿qué hago? Porque, quieras o no, todo el motociclismo, imagínate, lidiar con 50 gentes, todos los problemas que no salen. Sí, 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 luego con entre dos hay problemas. Ajá, entonces imagínate 50 y luego carretera, problemas, no nomás es desde que salimos a carretera, vamos a entrevistas, hacemos labores sociales, altruistas. ¿Deben de saber algo de mecánica? Sí debemos de saber lo básico de cambiar una llanta, todos los motociclistas deberían. Mínimo que le entiendas con tu moto, ¿no? Porque perdes de dónde se le echa el aire. Sí, sí, claro, claro. Sí, fallas básicas comunes. Bueno, cada motociclista debe de conocer su motocicleta, porque imagínate cuántas motocicletas vamos desde alta cilindrada, hasta las que le decimos de abonero, güey. Entonces, cada motociclista debe preocuparse por... Es que van motos desde de rodado 125 hasta motos 1800, o sea, con nosotros no hay problema de que vaya alguien con una moto chiquita. Lo esperamos. De hecho, tenemos en el motoclub un compañero, conejito, saludos, por cierto, él trae una moto 125. De hecho, nosotros tenemos una estrategia también para que este tipo de motos no se queden atrás. Por lo regular, las metemos en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque cuando se rueda en una caravana, cuando vas adelante, en la parte de la punta, la velocidad es más baja. Si tú ruedas, por ejemplo, 80 kilómetros por hora, en la parte de adelante vas a ir a esos 80, 70, 80. Pero en la parte de atrás puedes llegar a ir hasta 100, 110. Es un efecto que le llaman efecto víbora, si mal no lo recuerdo. Es como en las bodas, ¿no? Cuando te hace... Exactamente. Exactamente. Cuando estás jugando la viborita, por lo regular el de atrás va hecho ir todo un rollo, ¿no? Es el que termina encima de la novia prácticamente, ¿no? Entonces, otra vez cosas sexosas, ¿no? Bueno, entonces tratamos de tener una estrategia de seguridad para que todas las motos puedan rodar, para que todos puedan vivir esa experiencia, ¿no? Que es muy bonita. Pero para eso tenemos la mesa directiva y nuestros capitanes de ruta. Platícanles todo lo que hacen. Vamos cuidando la caravana 100%. También mal querido se distingue ya por eso, por una seguridad máxima que ellos hacen junto con Max. Platícanles un negrito lo que hacen. Bueno, capitanes de ruta engloba lo que viene siendo barredora. La punta, que es la persona que lleva la caravana. Alas y centinelas. La función de las alas, en mi caso, que soy capitán de ruta, es ir bloqueando el paso, al momento que va pasando la caravana, es ir bloqueando el paso de los vehículos para que deje la fluidez de la caravana. A eso también la separación de la caravana, que vaya unida, que no vaya dejando huecos, porque en la carretera suele mucho pasar de que los carros se te meten. Entonces, una vez que se mete el carro, puede aventar un motociclista. Entonces, la función de un ala o un centinela es ir cuidando. La función también del centinela, que también nos globa el cargo de capitán de ruta, viene siendo adelantarse a la caravana e ir viendo si hay algún peligro en la parte de adelante de la carretera. Ya sea algún bache, algún accidente. ¿Para qué? Para cuidar la caravana, bajar velocidad y que no pase algún accidente. Oye, pero bueno, también puede ser de los automovilistas que no respetan al motociclista, ¿no? Sí, hay mucha gente que tiene... Que los ve. Sí. O sea, hay una... Sí, hay de todo en la carretera. Te encuentras gente muy buena onda y hay gente mala onda. O hay los traileros de todo, te toca un poco. Tienen que ir cuidando todo el grupo. Tenemos que ir cuidando toda la caravana. Sí, de hecho, cabe resaltar que entre ellos, los que son alas y nuestro centinela, traen intercomunicadores. Y ellos se van comunicando entre sí y así puedan ir en la punta de la caravana o hasta atrás. Ellos se comunican y van, este... ¿Cómo diré? Pues... Previniendo. Previniendo todo. Nuestro centinela, Zed, por cierto, muy bueno. Él hace cuenta que es un... Que va como de avanzada, ¿no? Adelante. Va explorando el camino. Que hay un árbol caído, se regresa. O les habla por interconegador. Y les avisa. Y nos avisa. A tanto distancia hay un obstáculo, a menor en la marcha, van a parar. O sea, todo eso es muy bonito. Porque parece que nada más es montarse lo que te comentaba al principio, montarse en la moto y vamos a rodar. Trae tanque lleno y todo. No. Para malqueridos, desde el lunes comienza el trabajo. La mesa directiva se encarga de a dónde vamos a ir a rodar, ¿sí? Ver los puntos de riesgo, las carreteras. Siempre ahorramos por libre. Y es un trabajo estar viendo en mapas, dónde se va a tapar, dónde se requiere baja velocidad, dónde podemos darle más... Dónde vamos a desayunar, ¿sí? Porque... Eso es lo especial. Sí. Hay algo. Cuando nos da hambre, alguien por ahí. Implementó eso de llegamos a un Oxxo y una coca y un gancito. En lo que llegamos al lugar de destino. ¿Quién dijo eso? ¿Usted no? No, 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 no. No es la presidenta. ¿Cómo? Pero esto va más allá. Eso ya es típico de malqueridos. Ahora es nuestro grupo de WhatsApp. Quien borra un mensaje, ese es el castigo. Debes coca y gancito por borrar mensaje. A las primeras tres personas. Que reaccionen. Es la multa. Es la multa. Es un show esto. Oye, ¿les ayuda la tecnología, por ejemplo, en esto de caso de WhatsApp y todo eso? Claro. Sí, sí, sí. Sí, es algo muy importante porque, como dice Max, en los grupos de WhatsApp organizamos todo lo que es la rodada, todo lo que puede pasar, lo que tenemos que prever. También nos ayuda a estar comunicados entre todos, entre todos los capitanes de mesa directiva. Saber si, por ejemplo, alguien está, por lo regular en una caravana tienes que manejarte en una formación. Eso es muy importante. Llevas una punta de caravana y toda la punta, la punta es la que va diciendo en qué tipo de formación se tiene que rodar. Se puede rodar en formación de zigzag o se puede rodar en formación de uno. Bueno, dependiendo si es una carretera muy sinuosa, punta indica uno, levanta la mano, indica uno y todos deben de alinearse uno tras otro. Hacer una sola fila. Una sola fila. Cuando se rueda en zigzag, cuando se rueda en zigzag, la punta maneja, levanta la mano, maneja dos y todos deben de ir uno al lado de otro. Haciendo precisamente un zigzag. ¿Para qué? Para darle oportunidad, por ejemplo, si hay algún bache, alguna cosa, pueda la moto moverse, ya sea para un lado o para otro, para no causar ahora sí que colisiones o algún percance. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la punta, si hay baches, hace una señal que es bajar los dos pies. ¿Para qué? Para que eso avisa que ya puede hacer que sea un bache o un tope. Por ejemplo, si baja el pie derecho, el bache está del lado derecho. Si baja el pie izquierdo, el bache está del lado izquierdo. Si baja los dos, puede ser un tope o que de plano la ruta esté... O si ya no sube los pies, se va calambrando. Exactamente. Entonces, son cosas... Me ganaste el chiste. Me ganaste el chiste. Siempre nos pasa. Si nos pasa. Son señales que se tienen, son muy importantes dentro de una rodada, pues para que se ruede con más seguridad. Sí, evitar accidentes. Evitar accidentes. La formación de uno también es para que si vienen vehículos atrás, podamos liberar el acceso y que pase el vehículo sin que afecte a la caravana. O sea, también piensan en el tráfico. Claro, claro. Todo es importante. Sí, es que los motociclistas... Mira, si estresas al automovilista, repercute en la caravana. Oye, pero ya todos los automovilistas están bien estresados, ¿no? En carretera es diferente. Nos van saludando, es padrísimo. Hay mucha gente que va grabando. ¿Pero cómo se saluda, Mónica? Nos saludan los niños a nosotros, nos graban, nos dicen adiós. Es padrísimo. En la carretera también. Perdón, lo interrumpí. No, 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 sin cuidado. De hecho, ser motociclista es casi ser un rock, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es algo muy bonito porque cuando llegas en una caravana muy grande a las ciudades, a pueblitos, por lo regular entras al pueblo y lo primero que vas a notar son, no sé, cientos de celulares grabando la caravana. Y luego la manera de los niños, la cara de los niños cuando ven las cantidades de motos, cuando las ven, que te piden que las aceleres, que, o sea, es una experiencia tan bonita. Por eso digo que es ser como un rockstar, porque en serio te sientes apapachado por toda la gente, ¿no? Cuando llegas a los lugares. Permíteme interrumpirte, Alex. Es el que no quería hablar. Es el que no quería hablar. ¿Qué es lo que tiene malqueridos? Yo no voy a hablar a 200 acá. Bueno, damas y caballeros. ¿Qué es lo que tiene malqueridos? ¿Qué es típico de malqueridos? Es inclusivo, incluyente. Nosotros llegamos a las plazas de los pueblos y nos tomamos la foto. Y hasta el vendedor de cocos, al vendedor de, lo incluimos, ¿sí? Y será por eso la gente nos, se empieza a acercar. Nuestra presidenta le gusta el baile. Trae la música por dentro, como dijera mi abuelita. Se pone a bailar ella y nos ponemos a bailar todos. Bueno, en mi caso tengo dos pies izquierdos, no creo que sea baile. Lo que haga yo más bien sería danza de la lluvia, ¿no? Pero de todos modos, la misma gente del pueblo, de las plazas, se incluye. Y los hacemos partícipes de nuestro gusto. Es más, quisiéramos hasta que tuvieran moto y se fueran tras nosotros. Pero es lo típico de malqueridos. No nos ven como con apatía. Al contrario. Y nos invitan a que volvamos. Y no nada más la gente, también los presidentes y presidentas municipales. Presidentas. Si nos está oyendo, Carlita. Ah, un saludito. Saludito. Un evento próximo por allá, para Toyac. Oye, ¿y cuáles son los municipios que más recuerdan que se integran? No sé qué dicen. Que nos quieren. Qué padre estuvo ahí. Valle de Juárez o los últimos, este, Teuxitlán, Tato, ya. Pues creo que casi todos. Es que hay algo aparte de lo que tenemos que hacer antes de ir a rodar. Porque nosotros llevamos mucha gente. A mí no me gusta ocasionar un problema en un pueblo. Lo que yo hago, si ya los conozco, les marco y les aviso que voy a ir. ¿Para qué? Para que me den un lugar para estacionar tantas motos. Porque a veces están en fiesta los pueblos. Imagínate que lleguen 70 motociclistas y tú con fiestas del pueblo, pues no los vas a meter. Sí, los son impresionantes. Ajá. Entonces, lo que yo hago antes de ir a cada pueblo, pido permiso para entrar al pueblo con tanto motociclista. Entonces, eso también hace una distinción a malqueridos. Porque piensan que todos vamos a llegar a hacer lo que queramos, se suben a las banquetas de las plazas. No, hay que respetar porque son lugares históricos, son lugares que cuidan muchísimo los pueblos. Y llegar a un motociclista y que se suba a la banqueta es una falta de respeto para mí. Y todos los malqueridos lo sabemos. Entonces, por eso se pide permiso antes y por eso muchísimos pueblos nos quieren. Va malqueridos para allá. Ya lo estamos goceando y ellos ya lo saben. Ya me están hablando aquí en Amonis. Son bienvenidos. Lo que guste, se pueden estacionar en tal lugar. O sea, ya tenemos pueblos que sí que nos quieren demasiado, pero creo que la mayoría. La mayoría de los pueblos. Pueblos amigos del motociclista. Pueblos amigos, sí. Pueblos hermosa. Aparte, lo que hacemos como todos los motoclubs, no nomás malqueridos, que vamos a impulsar el comercio. Imagínate, está bajo el comercio, llegamos 70, 80 motociclistas, todo lo que consumes. Claro. Está padrísimo también eso. ¿Es un deporte caro? Sí. Es un estilo de vida. Sí, es caro. Usted se ve independiente, pero sí es un deporte caro. Pues sí, me puede mucho el dinero que gasto. Porque toda la semana comemos dos frijoles, pero sí. No, 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 no. Como decía un compañero, Nachito Arroyo, un saludo. Checo, también a ti. Lonches de frijoles, el Nacho, ¿no? Si no tienes para más, pues llevas tu lonche de frijoles, con huevitos, lo que sea. Pero, pues, sería perderse la comida típica de los pueblos mágicos a los que vamos. Pero es más lo que dijeron hace rato, que pueden aceptar motos desde bajos el embarque. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí, 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 es que lo que más te preocupa es llevar el tanque lleno. Fíjate que más lo que, yo pienso que lo más importante, más que la moto que traigas, más que cualquier gasto que puedas hacer, el motociclismo sí es caro. Pero, lo que vale la pena de invertir en una moto, lo que vale la pena de invertir en el equipo de seguridad, es la experiencia. Pues te sale más barato que un psicólogo, ¿no? Que invertir en un psicólogo. Exactamente, créeme lo que sí. O sea, realmente la experiencia, yo digo que el motociclismo es mucho vencer a lo mejor retos personales, miedos personales. Yo, por ejemplo, cuando te platicaba hace ratito, yo gracias a mi motocicleta vencí muchos miedos que tenía. Entonces, te hace crecer como persona, ¿no? Eso es, eso es lo importante. Me acuerdo de un chiste de un psicólogo, se lo voy a contar. Venga, 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 de una vez, ¿qué estamos? Ya dejen de hablar, locutor. Fue ahí, llega uno y dice, oiga, no, ya me dio pena. No, no sea pene, no sea pene, con confianza. Ya entra a la consulta con el psicólogo y ya le platica todo y acaba y dice, bueno, este, ¿cuánto es, doctor? Y dice, son 10 mil pesos y dice, oiga, vine a arreglar mi pedo, no el suyo. La moto, la moto te arregla cualquier roca. Vine a arreglar mi problema. Y mucho más barato. Mira, si tienes problemas hasta sentimentales, diría yo, bajo, bajo el casco, cantas, ríes, lloras. Y aparte, la moto es a la que te le subes y nunca te dice que no. Es para él. Ah, sigue la plática. Bueno, Alex, hoy viene. Siempre yo, ¿verdad? Viene muy, muy liberante. No, pero la verdad está muy padrísimo ir en carretera. Y darle las ganas a muchísima gente de hacer esto. Yo, de verdad, invito a todas las mujeres que no se animan a subirse a una motocicleta o, si ya están arriba de ella, salir a carretera. Hay lugares donde vamos, que decimos nosotros, puras rectas, que es donde pueden ustedes practicar. Su servidora ha sido como ejemplo de muchas mujeres. Muchas niñas se visten igual que, como me he visto yo, ya tienen su paño rojo, ya usan las cadenas chiquitas. De verdad, es muy padrísimo y a mí me fascina ver en las carreteras que cada día haya más mujeres que se atrevan a hacer esto. Empezó como un deporte de hombres en Estados Unidos. No permiten que sea una presidenta de un motoclub. No, son las reglas de allá. No permiten que sea dentro de una mesa directiva. No permiten voz ni voto. Pero aquí estamos en México, así que en México sí podemos hacer eso. Chicas, atrévanse de verdad a agarrar la moto e irnos en carretera. Los invitamos con malqueridos. Yo soy feliz de que más mujeres entren en todo eso. De verdad. Monix, tú tienes un lema. ¿Cuál es el lema que siempre publicas? Sí, inventé una frase recién que hicimos el motoclub. Si quieres vivir algo diferente y divertido, vente a rodar con malqueridos. ¡Eso! Marca registrada. Marca registrada. Oye, también tienes otra, ¿no? Para incitarnos a rodar. ¿Cuál es? ¡Fuga! Esa otra palabra. Todos, todos tenemos una frase, una palabra clave. Ya se hizo viral de que para todo ya decimos, ¡fuga, fuga, fuga! Oye, le pongo un ejemplo de una rodada para los amigos que tienen ganas de ir. ¿Dura un día o dos días? ¿O se quedan a dormir? ¿No se quedan a dormir? Depende de donde vayamos. Casi siempre nosotros lo hacemos de puro domingo. Es de las 8 de la mañana ya. O a veces 7 de la mañana. Depende de la distancia que vayamos. Y regresamos a las 3, 4 de la tarde. He rodadas que sí se hacen, este, de, pues, ahorita vamos ahorita a Querétaro. Nos vamos desde el viernes, el... Este fin de semana. No, no, no. Vamos al 19. El 19. Entonces nos vamos desde el viernes a Querétaro y regresamos domingo. Tenemos una invitación de motoclub de allá. Entonces eso dura más. Pero ahí no hacemos la invitación abierta a todo el público que quiera ir. Porque es mucha responsabilidad. Entonces nada más vamos los puros malqueridos a Querétaro. Y también tenemos otra para Culiacán, Sinaloa, a visitar a malqueridos Culiacán. Este, que es donde iba a ser como 4 días, yo creo. También. 4 días. O sea, el transcurso que son como 8 horas a Culiacán. No, pues, sí, sí, sí. El traslado, si es algo. Y ya, pues, nos quedamos a cotorrer ya con ellos. A lo mejor sí nos echamos unos drinks y nos ponemos felices porque ya no vamos a agarrar la moto. Bueno, tu servidora no toma alcohol. Este, cosa rara también. Otra cosa rara que tiene el motoclub que el servidora no toma. No fuma y no, nada de drogas. Porque no quiere, ¿verdad? Porque las cosas ahí están. Pero es el ejemplo que nos pone hasta eso. Ese ejemplo que se hace. Entonces regularmente dura un día el viaje. Un día, sí. Sí, por lo regular. Pues, ir en la mañana, el punto de reunión. De ahí salimos. El desayuno los une mucho. Sí, de hecho, tratamos de desayunar todos juntos. Llegamos a los restaurantes, a las funditas, a donde vayamos. Unimos todas las mesas. Y son desayunos tan bonitos porque es como una familia, es como desayunar en familia. O como comer en familia, ¿no? Cosa que ya no es muy común en este país. Yo creo que ya ni en el mundo. Nosotros, nuestra familia, es nuestra familia de aceite. Nos contamos cada fin de semana a disfrutarnos, todos y cada uno, y sobre todo a convivir, ¿no? ¿Y dónde se reúnen para las salidas? Te platiqué porque una vez fui yo a un vallartazo, a conocer un reportaje, y estaban ahí en las cuatas, las gasolinas que están ahí. Depende del punto de... Al que se vaya. Al que se vaya. Sí, sí es, no sé, para el lado de... ¿Los saltos de Jalisco? No sé, digamos, para Magdalena, pues acá es Vallarta, Periférico y Vallarta. Un punto medio para... Pues sí, también depende de la distancia, es la hora que nos reunimos. Y regularmente es muy temprano, ¿no? Sí, es muy larga la rodada, no sé, unas dos, tres horas de camino, o como a las ocho de la mañana. Estamos reunidos, ocho, nueve de la mañana. Muy bien. Fíjate, me acuerdo, bueno, me acuerdo de una vez que cubrí eso, fue el café más caro que pagué en mi vida, porque era donde están las cuatas, nos entraron a las cinco y media, seis de la mañana. Y estaba abriendo el Oxxo y perdí un café. Y lo pagué con un billete de doscientos, y me dice, no, no tengo cambio, pues apenas vamos aquí. Y yo, ah, ok, y agarraron los motos, vámonos, vámonos, porque se iban al próximo punto. Te dejó propina. Y sí, y ya estando allá dije, chin, mi cambio. Mi billete, ¿eh? Me salió como de doscientos. Suele pasar. Hace como ocho años, me salió como de doscientos, pues, el café. No, acá ponemos hora de salida y damos una tolerancia, quince, veinte minutos para salir. En esa tolerancia, nuestros capitanes de rutas se encargan de checar motos, tensión de cadenas, presión de llantas, o sea, todo eso. Te digo, es todo un show, es trabajo, nada más, no nada más eso. De hecho, se da también una plática, una plática informativa, se les dice a toda la gente el tipo de reglas, las reglas a seguir de la caravana, se les platica cómo deben de rodar a los que no saben, se hace una inspección. Bueno, obviamente no vamos a cada moto y la checamos, ¿no? Pero sí se hace una inspección, por lo menos ocular, de que todos cumplan con casco, con el equipo de seguridad, guantes, que es lo mínimo que tienes que traer. Poder, rodilleras, sí, ya si puedes llevarte alguna chamarra especial para rodar y todo esto, es muy importante llevar todo el equipo que puedas, ahora sí que llevar, porque al final estás rodando en carretera, estás arriesgando, pues, el físico y, pues, también puedes arriesgar el físico de terceras personas, ¿no? Y todo eso tratamos de cuidarlo a la hora de que hacemos la plática, ponemos muy en claro los puntos a seguir, las reglas y, pues, cuáles son, ahora sí que las reglas del juego, ¿no? Platícanos exactamente cuánta gente compone el staff, o sea, bueno, el capitán de ruta, el que se adelanta. Somos catorce, solamente hay veces que uno se puede, a veces otro que no puede, pero, este, regularmente, capitanes de ruta, vamos por rodada cinco personas, somos ocho, sí, ¿verdad? Somos ocho, hay veces que uno no puede asistir un domingo, pero, pues, ya tenemos varios capitanes de ruta para poder cubrir esa, esa ruta, esa rodada. A eso le sumas la barredora, hay veces que van dos barredoras, regularmente van dos barredoras y una persona de... Recuérdame, ¿qué es la barredora? La barredora es la que se encarga de que si alguna moto, por alguna falla mecánica se queda, este, se la recupera ella, entonces, se queda con la moto, si no hay, este, para reparación, una cuchadura, algo rápido, para poder seguir el trayecto. ¿Y tienen patrocinadores? O sea, ¿tienes que buscar patrocinadores, no sé, de algo? No, realmente cada quien se rueda con su dinero, con... No, pero puede ser, ¿no? De que patrocinen a clubes en general. ¿Un aniversario, sí? Puede, puede que sí, por ejemplo, ahorita que tengo el aniversario de Marqueridos, que estás invitado, 5 de agosto, en una cervecería famosa, no sé si la puedo decir. Sí, claro. Cervecería Garage, ya saben, todos los, es una cervecería que es, este, biker, llegas y metes tu moto ahí, y no, no te preocupas de como nosotros ahorita de que están las motos, donde decían, ah, las bolsas afuera, no. Tu moto la estás viendo ahí, le llevas una chelita a la moto, ¿qué onda, mi reina? Ahí está su aceitito, algo así, ¿no? Entonces, 5 de agosto, cervecería Garage, primer aniversario de Marqueridos. ¿Qué es viernes o sábado? Es un sábado. Y para que vayas, de veras, ¿no? Que te metas más en el medio de las motos, nosotros lo llevamos en la moto un ratito, ¿verdad? Tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas en el aniversario, tenemos una rifa que es para los caballeros, yo soy muy extrovertida, ya te habían dicho ellos, yo todo el tiempo estoy bailando, me he parado en carreteras a trailers, que obviamente están detenidos, y me les pongo en la parte de enfrente y se empiezan a quitar, yo les bailo, o sea, yo hago, me subo a las mesas a bailar, o sea, soy muy, muy extrovertida. Entonces, a eso referente es el aniversario de Marqueridos. Va a ser sorpresas para los caballeros, una rifa para todos los que entren, gratis, y una rifa para todas las mujeres, también gratuita que va a haber. Va a haber comida para los primeros 100 motociclistas que lleguen y una chela gratis, y aparte otras rifas que estamos haciendo también, todo gratuito, no se va a cobrar la entrada, obviamente. Y a referente a los patrocinadores, siempre nos apoyamos los motociclistas para que no se haga tan pesado todo esto del aniversario, le llamamos patrocinadores, que van y nos ayudan con un porcentaje de dinero, y lo utilizamos para el aniversario. Otro, tenemos varios patrocinadores, uno que es de una tienda de motos muy famosa, que es, sí, sí, de otra de tornillos, un compañero que vende botanas, otro compañero que vende cosas en Tonalá, o sea, sí, eso ya tenemos, ahí sí tenemos patrocinadores por el tipo de evento, pero normalmente para rodar no, nada más para el aniversario, sí, 5 de agosto, cervecería garage. Pero, ¿y dónde está la cervecería? Estás como así, estás invitando a la pieza, pero no das la dirección, ¿verdad? Sí, casi todo, para que no vayan. Calzada Independencia y Prosperidad. Calzada Independencia, sí. A las 7 empiezan. 7 de la noche. ¿Cuál es Prosperidad? Es más o menos por donde, cerca de Plaza Independencia. Entre el estadio. Entre el estadio y Plaza Independencia. Donde está la estación, es lo que es Libertad del Macrobús, ahí se bajan, si no vayan moto o en coche, ahí se bajan, en plentito está el bar. Dos cuadras de mesa del bar. De hecho, las motos dicen el lugar. ¿Sí? Sí, ya saben. Están todas ahí. Van a haber muchísimas motos. De hecho, se espera una muy buena aceptación. 5 de agosto. 5 de agosto. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Si quieres vivir algo divertido, ven con malqueridos, definitivamente. La diversión es garantizada. No busquen más. Van hasta dos grupos de rock. Tenemos de promotor de radio. La diversión es tan graciosa. A ver, dos grupos de rock. ¿Qué les suena? Los 5 de la calle. Sí. ¿Y qué tal Ecosonoro con el buen amigo Caguamán? Saludos. Sí, Ecosonoro. Son unos grupos de rock, la verdad, que ya se distinguen entre los motociclistas. Que prenden porque prenden a todos para bailar. Aparte, malqueridos, también se distinguen por eso, porque todos son muy bailadores. En cuanto suena la música, ya estamos todos en la pista bailando y haciendo el desmadre al estilo bonito. Así. Sano. Aquí estaba viendo una de las... De hecho, vamos a arrepiar al negrito. Vamos a arrepiar al negrito, chicos. Espero que no. Para pasarlo así. Monix, tienes tu video. A ver, espero que... Mientras parchamos una llanta, lo que hace nuestra... Qué bueno, qué bueno que dijo una llanta. Obvio. Tiene que ser... Sí, el sexuoso soy yo. Sí. Tiene que ser muy específico. Monix, tú lo tienes por ahí, ¿no? Mira, ya sé. Tengo la mancha. O sea, en general se divierte y la pasa bien. Claro. Eso es lo que se trata. Y además ya depende de las actividades, ya empiezas tu semana con más... Sí, con más dijera el... Sí, es una... Es libertad. Es libertad. Por ejemplo, tú, ¿qué otra actividad tienes? Yo toda la semana trabajo. Tengo un negocio de papelería. Ajá. Este... Y tengo luz y sonido los fines de semana. Ah, ok, ok, muy bien. Entonces, mi distracción, pues, es los días domingos. Usted. Yo me dedico a las ventas. Yo trabajo en una empresa de aceros. Pásame la mía o se lo paso directo a él. Y, pues, esa es mi actividad diaria. Estar, por decir, que estresado por vender y vender. Y usted, usted es... Yo. Locutor profesional. No, soy aspirante a... No, 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 no. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Mi trabajo es mantenimiento en redes externas, vaya. Rutas completas de... Cableado de fibra óptica. Es lo que yo me dedico. Órale, muy bien. Sí. Todo el día como los changos en los postes. ¿Y tú, Moni, qué haces? Servidor es chef. ¿Eres chef? Sí, soy licenciada en gastronomía. Una de las mejores chefs de este estado, ¿eh? ¿En dónde estás? Pero no te vamos a caer. Los últimos platillos que preparo, ¿qué fueron? ¿Cómo se les llama? Yo les digo tuétano. Ayer tuve una comida importante y uno... Hay un asadito que hubo y les mandé lo que pude. Nada más mandarles porque son muy privadas las comidas. Unos tuétanos ahí. Que estaban viendo ahí. No, el ceviche. ¿Qué tal le salió allá en el parque ecológico? Sí, allá en... ¿Cómo se llama el parquecito este? Parque ecológico. Ah, Puente de Calderón. Puente de Calderón. También. Sí, ahí por Zapotlanejo. Está muy padre, muy cerquitas, muy... Muy familiar. Muy familiar. Muy bien. Oye, pues, ¿algo tienen un minuto para despedirse? Para acá, dos minutos cada quien, un minuto. Mánden un mensaje a la nación, por favor. Dale, Negrito. Este... No, mejor tú, Alex. Primero, a ver qué dice eso. Pues, yo los invito a vivir la experiencia del motociclismo. Creo que es una de las experiencias más bonitas que pueden llegar a vivir. No le tengan miedo a las motos. Últimamente se sataniza mucho el motociclista por... Ahora sí que muchos chavos que no conocen de esto. Sí tienes razón, está muy satanizado. Lo satanizan mucho, pero en realidad el motociclismo es una experiencia que te da mucho, mucho crecimiento personal. Sí. Yo, créanme, si tienen la oportunidad de hacerse de una moto, vívanlo, vivan y vengan a rodar con malqueridos, que va a ser la mejor experiencia que puedan tener. ¿Es muy sensible una moto? ¿Se a una piedrita y es algo botado? No, no. No, de hecho, a una moto tienes que tenerle respeto, sobre todo. Tienes que... es un animal que tienes que saber domar, pero que... ¡No! Exactamente, es algo que puede llegar a ser peligroso, pero que también tienes que tenerle mucho respeto, ¿sí? Y no puedes... no puedes tenerle miedo. Oye, tú eres la que pone el ambiente ahí. ¡Claro! A una moto... Pero un desorden muy bonito. A una moto no puedes tenerle miedo. Tienes que tenerle respeto, que eso es muy diferente. Muy bien. Y tú, ¿hay algo para invitar a las mujeres? Sí, chicas, ya saben que con malqueridos son bienvenidos, bienvenidas las chicas. Me fascina que vayan mujeres motociclistas. Si no se animan mucho a verse con carretera, arrívense a su servidora y a todos los malqueridos. Te las vamos a apoyar. Tenemos una sorpresa muy, muy pronto. Un espacio también es algo parecido como lo tuyo. Ahí traemos en unos planes. Y también dentro de ahí vamos a darles una sorpresa a todas las mujeres. No se los quiero adelantar porque todavía estamos cocinando esto. Pero muy, muy pronto van a saber algo que les tengo para todas las chicas. Para que vean que las mujeres sí podemos. Y también, por ejemplo, si hay algún evento y quieren invitarlos como grupo, como espectáculo, ¿pueden...? Sí. Nuestra presencia sí apoyamos, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Nada más pónganse en contacto con nuestra presidenta. Y ella se encarga de todo. 15 años, boda, ya ves que se ha dado, o sea... ¿Hacense en serio? Sí, nos contratan para 15 años, bodas, es... Hasta hace pelios. O sea, si quieres que vayamos a hacerle ruido con las motocicletas, claro. Ok. Si se muere uno de los motociclistas, es lo que se hace. Sí, sí, lo he visto. Muy bien. Ya no sé qué preguntarles. Diga algo usted. Yo nada más los invito a vivir algo diferente. Odíenme más. Esa es mi frase, no la quería decir, pero ya me descubrieron. Odíenme, Max. Odíenme, Max. Nada más, este, invitarlos. Carolina Sánchez, los mando de salud. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente, abrazotes, Carolina. Al ser Carolina o Lorena. Este, pues sí, igual que mis compañeros, invitarlos a rodar. No tengan miedo. Le vamos a dejar paletas de donde fuimos a... De agrillos. Angie. Gracias, gracias. Patrocinados por Angie, nuestra secretaria. Unas paletas que nomás en Arandas hay, de agrillo, es una plantita. Te vas a enamorar de ellas. Silvia Pérez, les mando, gracias, les mando saludos y dice, les hace una pregunta. ¿Les ha pasado algún accidente grave en carretera? Sí. Sí, creo que a la mayoría de los motociclistas, este, han... Hemos tenido accidentes graves, negrito. Pero es parte del motociclismo. Estamos expuestos a cualquier accidente, pero es algo que nos gusta y por eso aquí estamos. Fíjate que en el mundo del motociclismo se usan una frase, ¿no? Existen dos tipos de motociclistas. Entonces, el que se ha caído, igual, muchachos. El que se va a caer. El que se va a caer. Miguel, sí, sí, sí. ¿En cuál lado estás tú? Yo... El que se va a caer. El que se va a caer. Pero sí, sí, es algo inherente. Si estás manejándote, puedes caer. Sí. Igual que si estás manejando un carro, vas a chocar en algún momento. Digo, es lo mismo. Es lo mismo, realmente. Yendo caminando de tropiezas. Pero acá la diferencia es que nosotros somos la carrocería, hermano. Sí. Pero muchos accidentes motociclistas no somos de nosotros. Se nos dejan ir los coches encima. O sea, son por... Sí, hay alguien de... Bueno, eso también hay alguien de muy agresiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es lo que te comentaba, que satanizan mucho a los motociclistas. Desgraciadamente, por algunos, perdemos todos. Pero pues ese tipo de cosas hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo con buenas... Con buenas... Educación mental. Con buena educación vial, sobre todo. Y pues... Pues dándole más auge a esto. Y la manera de vestirnos los rudos es porque vamos de negro por la sucio de la carretera. Por eso vestimos de negro. Pero no son rudos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No voy a dejar de decir. Somos más... Chicos, de la rueda. Estoy esperando que se descuide. Mira, el motociclismo... Este... El mundo biker. Nos catalogan por lo que nos vendió Hollywood. Pero en realidad somos todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. No somos eso que nos vendió Hollywood. No. No hacemos daño a nadie. Al contrario. Si podemos hacer el bien, si vamos a un lugar y lo encontramos limpio, cuando nos retiramos, tratamos de dejarlo mejor de como lo encontramos. Excelente. Eso es lo que hacemos. La mayoría de los motociclistas son altruistas. Ayudamos. La mayoría. Vamos invitándolos, ¿no? El próximo domingo a plantar arbolitos. Vamos a plantear San Juan Evangelista. ¿Qué les parece? ¿A qué hora son? Vamos a recortar a las ocho de la mañana. De la mañana. He visto las películas que a esa hora ya sale el sol. Sí. Estamos como los vampiros. Oye, darle las gracias. Sí, vamos a ir al domingo. Bueno, ¿eh? Este, ¿qué, di algo más? No, pues agradecerle a todo nuestro público que tuvo la gentileza de escucharnos. Una hora. Una hora. Una hora. Soportarnos una hora, ¿verdad? Qué rápido se fue el tiempo, ¿eh? Se va rápido. Sí, sí, sí. Vete a una rodada. Y apenas llegas. Que la mona y se lo lleve. Sí, sí, sí. Llegas y otro día ya quieres estar otra vez rodando con la familia. Garantizado que te compras una moto. Garantizado, sí. Aunque una, no se puede decir marca, ¿verdad? Pero aquí enfrente hay una que hace de esos de carritos, motocarros, ¿no? De mototaxis. Scooter. Scooter. Esa cosa. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Y nosotros. ¿Quiénes somos? Más queridos. A huevo que sí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos. Bye. Este es el Chuntaro Style porque canto regamos fin y bailo de Gabilán. Este es el Chuntaro Style. Este es el ritmo original porque canto regamos fin y bailo de Gabilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba, digo piripiri. Si sigo para abajo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Eso es mi Prasi! ¿Qué somos? ¡Pu, pi, pi! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué somos? ¡Guasame! ¡Guasame! ¡Gracias!